Bienvenidos a esta super entrevista con Ale Mendoza, también puedes saludar por ahí a la gente que te ve en todo el mundo a través de nuestro canal en Ustream. Ale, cuéntanos cómo vas, cómo te ha ido. Bueno, muy contento, muy contento lanzando un segundo sencillo de mi segundo material discográfico. Esta noche una canción electro latina que tuve la oportunidad de trabajarla con un DJ español. Un DJ reconocido que se llama Alex Aviño, él es de la disquera Will of Aceres de Juan Madán. Y pues la verdad que vengo a presentar un sencillo en el cual creo bastante. Creo que es una canción que tiene mucho, mucho futuro. Y ya lo está, o sea, ya está en una posición número uno en iTunes. Es una canción que el día que la lancé despegó bastante bien. La gente la empezó a asimilar bastante bien. Y pues ahora presentándola aquí para toda la gente, para que se la disfruten, para que bailen. No importa, estás en la oficina. Oye, ¿qué es tu compañero? Te voy a poner a bailar un ratito, seguro. No, yo no puedo bailar. Yo sí, de verdad, tengo dos pies izquierdos. Yo en lugar de ser humano hubiera sido árbol, fíjate. Porque no, eso del baile no se me da. Y lo del canto tampoco se me da, no sé. Nada artístico, solo la radio y televisión de vez en cuando. Bien, Ale, vamos a platicar un poquito acerca de un montón de cosas. Hay un montón de situaciones que pues ya platicamos antes de empezar con el programa. Pero te parece, si vamos con una cancioncita, vamos a presentar tu, el boom. Para mí, en lo personal, fue el boom de Ale Mendoza y que te tiró y te lanzó al estrellato. Vamos a presentar Ready to Go, ¿te parece con Dylan y Lenny? Seguro, seguro que sí. Perfectísimo. Vamos a una cancioncita y regresamos con más en la entrevista con este súper cantante nacional, Ale Mendoza. Ready to Go en Planeta Conreda. Conred Radio Te he convertido en algo bien importante para mí. Hola beba, ¿cómo estás? Llevo desde ahorita mirándote, analizándote. ¿Estás bien? ¿Sientes lo mismo que yo? Ya tu amiga me contó y me dijo que cuando nos vimos todo tu mundo cambió. Que te hice sonreír, por eso estoy aquí. Señoras y señores, Digan Papi, junto a Lenny, Ale Mendoza, Guatemala, Puerto Rico, Latinoamérica. I'm gonna make you sweat, so baby are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love. Te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate a mí, I'm ready to love. I'm ready to go, go, go. I'm ready to love, love, love. I'm ready to go, go, go. I'm ready to love, love, love. Baby, we don't have a year. I'm ready to go, aliste ese amor. Te quiero cerquita pa' darte calor. Linda, venga y denme un beso, un beso hipnotizador. Que me lleve, que me eleve. Que haga que los sentidos se me altere. Hágalo de nuevo y compruebe, que como se debe la voy a querer, baby. Vente conmigo, a donde quieras. Quiero estar contigo, donde sea. Vente conmigo, a donde quieras. Quiero estar contigo. I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love. Te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate a mí, I'm ready to love. Me encanta tu mirada, para mí eres una dama, y hoy quiero perderme en tu calor. No creas que es un juego, para mí es algo nuevo, vamos a aprender juntos los dos. Tú me tienes como un loco, dame un beso tú poco a poco, que pasaría si te toco, dame un chance, por favor. Tú me tienes como un loco, dame un beso tú poco a poco, que pasaría si te toco, dame un chance. I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love. Te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate a mí, I'm ready to love. I'm ready to go, 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 oh, oh, oh. I'm ready to love, 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 oh, oh, oh. I'm ready to go, 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 oh, oh, oh. I'm ready to love, 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 oh, oh, oh. I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love. Te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate a mí, I'm ready to go, I'm ready to go. Vente conmigo, a donde quieras, quiero estar contigo, a donde sea. Vente conmigo, a donde quieras, quiero estar contigo. I'm gonna make you sweat, so baby, are you ready? You'll never have to run, I'm ready to love. Te quiero para mí, tú me pones crazy, acércate a mí, I'm ready to love. I'm ready to go, 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 oh, oh, oh. I'm ready to love, 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 oh, oh, oh. I'm ready to go, 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 oh, 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 oh. I'm ready to love, 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 oh, 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 oh. Ey, esta fue una colaboración de Dylan Bobby junto a Lenny, Ale Mendoza, MW2, baby. Swift, el maniaco, mejor dicho, el duraco. Y usted, sigue lavando plato. Wow. D.L. Movement, baby. Conreda Radio. Y usted, sigue lavando plato. 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 Gracias por ver el video. 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 I was five and he was six We rode on horses made of sticks He wore black and I wore white He would always win the fight Bang, bang, he shot me down Bang, bang, I hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, my baby shot me down Bang, 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 I hit the ground Bang, 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 I hit the ground Thank you very much for watching Bang, 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 I hit the ground ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con Red Radio De Guatemala para el mundo, con Red Radio Buenísima canción de David Guera La canción se llama Shut Me Down Son las 3 con 20 minutos En todo el territorio nacional Y estamos de vuelta ya con Ale Mendoza Y por ahí también saludando Ale Pral Allá arriba, hola Yo creo que es la primera vez Que sale en televisión La Hit Mami Saluditos No sé por qué le tiene miedo a las cámaras Hombrecita tan guapa ¿Va vos? Me encanta Hola ¿Ah, si le gusta? Va, más adelante vamos a entrevistar a Ale Pral también La Hit Mami Dale, ¿puedes decirle? Dale, pues Bien Ale Y te cuento Estábamos platicando Pues fuera de Fuera de Del aire De que Pues ya se Apertura la temporada oficial de Huracanes En esa parte de Centroamérica Y en Guatemala Principalmente Y por ahí te dejamos una tareita Ahí para que veras Ale, pues ahí en sus manos Tiene como 50 mil hojas Que es su tarea Tengo deberes Tengo deberes que estudiar Tiene todas las tareas Pero es muy importante ¿Ya sabías? ¿Ya sabías todo esto que Pues te he hablado en esta tarde Ale? ¿Ya sabías de la mochila 72 horas? ¿De las recomendaciones que puedes hacer Antes de un huracán? ¿Durante y después de todo esto? ¿Ya medio que te lo sabías? ¿O estás como que empezando A meterte en este rol? Tenía una idea Pero ahorita puedo decir que estoy aprendiendo bastante Porque creo que estamos en un país Donde hay mucho Muchos huracanes Muchas lluvias Muchas inundaciones Y te puedo decir que La mayoría de personas No sabemos que hacer Nos friqueamos Quedamos como asustados Y por eso creo que pasan Muchos accidentes también O sea que ahorita Que es una etapa de invierno Y es fuerte Hay que saber Así que vamos a ir compartiendo ideas Algo fundamental Y totalmente cierto Que tenemos que tener Muy cerca de nosotros Es esto Lo que están viendo de arriba Su kit de la mochila 72 horas Muy pero muy importante Esta mochila La tenemos que tener en casa La tenemos que tener entre el carro En nuestra oficina Donde quiera que andemos Porque esta mochila Es la que nos salva la vida Esta mochila Nos hace vivir A la hora de un desastre natural Algunas de las cositas Que tiene la mochila 72 horas Para que la vayan ahí Como que empezando a armar Son 7 cosas fundamentales 7 cosas que te van a salvar la vida Número 1 Agua pura Número 2 Alimentos enlatados Número 3 Ropa y zapatos Número 4 Kit de higiene personal Jabón Pasta dental Cepido de dientes Peines Shampoo Una toalla Papel de baño Muchas otras cosas Que le podemos poner ahí A nuestra A nuestro kit De higiene personal Totalmente Yo creo que también El botiquín De primeros auxilios Auxilina Alcohol Vendas Gazas Juritas Un termómetro Medicina Así como yo que me enfermo muchísimo Bastante medicina En una bolsita Un equipo mínimo De seguridad Como que Un equipo mínimo De seguridad Bueno Podemos hablar de linterna Baterías de repuesto Fósforos También Una bolsita plástica O un encendedor Bien recubierto Una bolsita Plástica Algún lazo Por si Alguna emergencia Gorgorito Y pues Tus documentos Personales En una bolsa Plástica En este caso Creo que sería Más que todo Una copia Autenticada De tus papeles Tenerlas adentro De una bolsita Y pues cargar siempre Tus papeles En la bolsa Ya en tu billetera O en tu cartera O en lo que cargues Esto es muy importante La mochila 72 horas Te salva Te salva La vida Tener a tuya Yo creo que la vas a empezar a armar ¿No? Hoy la hago No, sí, en serio Hay que empezar a hacerla ya Hay que empezar a hacerla Desde ya Y hablando Y platicando un poquito Acerca de los huracanes Entramos a esa temporada Oficial De huracanes Pero existen Varios Varias escalas De huracanes Hay categoría 1, 2, 3, 4 y 5 Y pues De la 1 a la 5 Ya te puedes imaginar El límite Y la cantidad De desastre Que te pueda hacer Un huracán En la categoría 1 Es de 119 kilómetros Por hora A 153 En la categoría 2 Es de 154 a 177 La 3 Es de 178 a 209 La categoría 4 Es de 210 a 250 Y la categoría 5 Imagínate Mayor de 250 kilómetros Por hora Te levanta como 60 mil veces A vos Con todo y carro Y caza Yo creo que Tampoco ha pasado eso Gracias a Dios No hemos llegado a ese nivel Pero tenemos que aprender Si algún día llegamos A tener algún tipo de huracán Tenemos que tener por ahí Algunas cuantas recomendaciones De que hacer antes Hay que mejor prevenir Porque tenemos muchas recomendaciones Que hacer durante Un huracán Y también después Antes y antes Pero todo eso No lo podríamos ahorrar Perfectamente bien Si aprendemos A prevenir Si tenemos ya todo listo Antes de que pase algo Hale alguna De tus preferidas Por ahí De tus recomendaciones Que tenías ahí Ya elegidas Bueno Almacenar un poquito De agua pura Yo creo que eso es vital El agua Para mantener Pues tu cuerpo Bien hidratado Mantener la calma Creo que también es algo Súper importante El no Pero en este rollo Disculpa que te interrumpa Existe algo muy peculiar Siempre y toda la vida Siempre la vecina La señora de la esquina Siempre Siempre Fíjense que yo escuché Las noticias De que va a haber un huracán Y que Nos vamos a morir Todos Y eso Es propagar rumores Y eso es No informarse Adecuada y correctamente Porque el propósito No es venir y alarmar A la gente Totalmente Sino que simplemente Estemos prevenidos Para cualquier tipo De situación Dentro de las prevenciones Antes de un huracán Pues tenemos Eso De que tenemos Que estar Bien informados De lo que digan Las autoridades A través de Conred Radio En los canales De televisión Nacionales Y también privados Identificar refugios Importantes En caso de emergencias Preguntar y conocer El mapa De las áreas de riesgo Guardar sus documentos Personales De cédula Pasaporte De PI Otros En una bolsa Plástica Mantener el vehículo En condiciones óptimas Siempre con gasolina Y pues Previniendo Todo ese tipo De situaciones Vamos a Tener una Guatemala Mucho Mucho Pero mucho mejor Algo bien importante Es eso Fíjate Que te reúnas Con tu familia Con tus primos Papás Tus hermanos Una noche Y ahí sí que Muchos dicen No va a pasar nada No va a pasar nada Y aquí por mi zona No pasa nada Porque X o Y cosa Pero no estamos salvos No estamos salvos Entonces como que Nos reunimos Con nuestra familia Mira Este A la hora que suceda algo Vamos a este lugar Este lugar es Un lugar seguro Preparemos nuestras cosas Tengámoslas siempre listas Yo creo que un plan Familiar de respuesta Es importante Totalmente Sí es que hoy Todo viene desde tu casa Y creo que pues Para prevenir Desde la casa Porque luego salís Y ahí es donde está El desastre Ese es el problema Muy bien Vamos con una última Cancioncita Vamos con una rola más Luego ya platicamos Acerca de este proyecto Dos mil catorce De Ale Mendoza Del proyecto dos mil trece Dos mil doce De todo lo que ha habido En la vida de Ale Mendoza Y presentamos Tu canción La nueva canción Que está dando De que a dar En toda Centroamérica Y Latinoamérica Esta noche Ya la presentaremos Música de Pitbull Con Austin Mahou Esto es Yeah Flippin' Flippin' I tell these women That it's all about a team Jordan and Pippin, man So do you wanna join the team? Now tell me, little Miss Bang When I saw her Walking down the street She looked so fine I just had to speak I asked her name But she turned away As she walked All that I could say was Rock and roll One time We'll make it up As we go I know you're feeling Cause I mean what I say We can do whatever Do whatever we want When she walked past me I said So tell me where you from Where you wanna go Why she walked past me Like I ain't said A world stood there Black man Girl, I don't usually Feel some type of way But this one hit me hard In some kind of place Like me When I saw her Walking down the street She looked so fine I just had to speak I asked her name But she turned away As she walked All that I could say was What? Yeah, yeah, yeah All that I could say was Six inch hills Clicking up down the street You know she's coming in When she walks away Way, way, way Got the big, big deal A little fun A little fun's all I need But I can tell She don't believe What I said So tell me where you from Where you wanna go Why she walked past me Like I ain't said A world stood there Black man Girl, I don't usually Feel some type of way But this one hit me hard In some kind of place Like me When I saw her Walking down the street She looked so fine I just had to speak I asked her name But she turned away As she walked All that I could say was She went on You in the back Yeah, yeah Mm, mm, yeah, yeah Mm, mm, yeah, yeah All that I could say was Mm, mm, yeah, yeah Mm, mm, yeah, yeah Mm, mm, yeah, yeah All that I could say was Mm, mm, yeah, yeah She looks so good But she bad, bad You can see that back From the front, front Booted like Chris Krause Jump, jump Meet me in the middle Of the ocean We can find ourselves And lose our minds Rewind, wrang, 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 wrang Play Find ourselves And lose our minds today Austin, them, and Armando Acabando Latinos Y Gringos Gozando, ¿me entiendes? For those that thought That we would stop Definitely don't have a mind To thing with Brainless Most of them broke But they're famous Some got hits But they're nameless But my nigga Forget about that When I seen you All that I could say was Mm, mm, yeah, yeah Mm, mm, yeah, yeah Mm, mm, yeah, yeah All that I could say was Yeah, yeah, mm, mm, yeah, yeah Mm, mm, yeah, yeah All that I could say was Yeah, yeah, mm, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah All that I could say was Yeah, yeah, mm, mm, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah All that I could say was Gracias por ver el video. 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 Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Yo no les quiero contar cuántos años me he hecho hoy Pero, bueno, veintidós Veintidós estamos cumpliendo el día de hoy No, de verdad, vos, de verdad ¿Cuánto? Veintidós Veintiocho No, veintiséis añitos Veintiséis añitos Ya estamos algo Veteranos, veteranos de guerra Pero estamos potentes todavía Es que fíjate que los veinticinco años en adelante El hombre se pone Ya estás en los treinta Se pone mejor Ya estás en los treinta Más madurito Es que así dicen que entre más añejadas Más rico, ¿sabes? Mira a mi abuelo que tenía cien años, vos Muy bien, Ale Bueno, ahora sí Contame un poquito acerca de Para toda la gente que nos escucha En todas las partes Y todos los lugarcitos más recónditos Del planeta Tierra Y que no conocen a Ale Mendoza ¿Quién ha sido Ale Mendoza? Cuéntame un poquito acerca de tu trayectoria Y qué nos trae este 2014 Bueno, muy contento Empiezo hace dos años mi carrera musical Grabando el primer álbum discográfico Sueño igual realidad Donde se desprende pues el sencillo De Ready to go Junto a Ilan Eleni Un sencillo que Como vos lo dijiste Pues me ha dado la oportunidad De pues Darme a conocer Tanto a nivel nacional Como internacional Empezar a A sembrar pues Esa semillita En distintos países Como el Perú Como Venezuela Como Costa Rica Donde pues creo que La canción ha sonado bastante Y ahora hay que ponerle cara A ese Ready to go Y que sepan que es Que es de Ale Mendoza Luego pues ya viene El sencillo de Pierdo el control con Dilan Ya Dilan como solista En este entonces Grabamos la canción Y el video aquí en Guatemala En el castillo San Felipe Fue una Odisea Fue una aventura Fue algo que Marcó Porque nunca había grabado En el castillo De noche El castillo no tiene luz Entonces el El que nos lo hayan prestado Primero Fue una bendición Y el poder Grabar ahí de noche E iluminar Todo el castillo Yo creo que fue algo Bien bonito Impresionante Si se ve el video Realmente No yo creo que es Un trabajo que se hizo Con bastante amor Bastante esfuerzo Tratando de dar Siempre lo mejor Un video que se ve reflejada La química Entre Dilan y yo Una canción que le hicimos Como te digo pues Con bastante amor Para toda la gente Que le gusta pues El género urbano Y hoy Hoy en día Pues estoy presentando Esta noche Mi segundo sencillo De mi segundo material Discográfico Una canción que La trabajé Un par de meses atrás ya Con un DJ Y productor Español Se llama Alex Sabiño De la disquera Willow Bacere De la disquera De Juan Mahan El electro latino El poder fusionar El electro latino Y el latino De Guatemala Pues que yo estaba haciendo Que estoy trabajando Se hizo una función Bien bonita Cuando menos sentí Tenía una canción Un tema que para mi Es un hit ya Desde que lo grabé Me dio esa sensación Entonces Ya sabías Que iba a ser Que iba a ser Y que le iba a agradar A la gente Si gracias Yo creo que es una canción Que yo le apuesto bastante Porque es una canción Que tiene mucha energía positiva Es una canción Que te hace bailar Que hace que tú te muevas Y es una canción Que como te dije Le apuesto bastante Tengo mucha fe en ella Se trabajó muy bien Se hicieron cambios Pues en la producción Fuimos bien metódicos Y yo creo que se ve reflejado Se ve reflejada La química de Alex De mi hermano Diego Y mía Que pudimos trabajar Un tema bien bonito Y pues que mejor que sea El segundo sencillo De mi segundo material discográfico Esta noche Toda Y toda la suerte Para vos Ale Y de verdad Ha sido un gusto Y un honor Haberte tenido con nosotros Acá en Planeta con Red Espero que no sea Ni la primera Ni la última vez Desde la primera vez Que te entrevisté Creo que te dijo Te dije Que no sea ni la primera Ni la última vez Y creo que se ha cumplido Al pie de la letra Ya llevamos como Cuatro o cinco entrevistas Más o menos Y vamos a seguir Entrevistándote Donde sea que ande A donde sea que me voy Siempre Ale 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros le apostamos mucho A los cantantes A los artistas nacionales A la gente que hace buena música En nuestro país Y que también se comprometen Por una Guatemala sin desastres Hoy Ale Ya es un artista Comprometido Por una Guatemala sin desastres Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta tarde Y como te digo Espero que no sea Ni la primera Ni la última vez Que nos acompañes No seguro Y gracias a vos Que la pasé bien En tu día también Muchas gracias Y muchas gracias Por los cupcakes Seguro Para engordar un poquito No cae mal pecar una vez Ustedes porque no me conocen Peso un montón Soy una pelota Para toda la gente Que irá por ahí ¿Cómo es Fernando Vidal Que no me han visto En ningún otro lugar Por ahí En ningún otro medio Soy gordo O sea Peso doscientas Treinta y tres libras Ciento treinta Sin mucho Pero un cabrazo No pues mandamos saludos A toda la gente Que nos escuchó Aquí en Conred Es un placer para mí Esta noche Ya están todos los medios De comunicación Aquí en Conred También ya la pueden pedir Todas las veces que puedan Todas las veces que quieran Es una canción Súper energética Positiva Ahí van a estar Las redes sociales En el Twitter Ale Mendoza Guión bajo gt Ale Mendoza Guión bajo gt Instagram Ale Mendoza Guión bajo gt Igual www.alemendoza.com Es el web page Y en Facebook Pones search Ale Mendoza YouTube Ale Mendoza Music Ahí están todos Por todos lados Bueno Por todos lados Por todo lo que se viene Sumándome a esta causa Una Guatemala sin desastres Soy parte de Me uno Y me sumo Así que aquí estoy Le mando un fuerte abrazo Y dale pues Muy bien Perfecto Y sabes que lo bueno Que está grabado Ale Por ahí tendremos Una próxima oportunidad A nuestro amigo El amigo de la casa De Correr Radio Ale Mendoza Que hoy pues Se compromete ya Por una Guatemala Sin desastres De una vez Lancemos esta noche En labios Y en boca De Ale Mendoza Y también nos despedimos De la gente que te está viendo A través de Ustream Recuerden De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde A través de Correr Radio Planeta con Red Me voy con esta canción Que pues el señor Ale Mendoza Estará por ahí lanzando Y luego Regreso ya para despedirme En esta bonita tarde Muy bonita tarde De jueves Para toda la gente De Correr Te saluda Ale Mendoza Te dejo mi más reciente Sencillo esta noche Espero la disfrutes Y dale pues Música Maestro Correr Radio ¡Suscríbete al canal! Como sí ¿Suscríbete al canal! Paségui a Asun De la gente Un saludo Moviendo la cintura, nena Dale, dale, candela Moviendo la cintura, nena El fuego rápido quema Tiene el ritmo entre sus venas Se le nota que es una fiera Aquí juntamos la cadera Y se aloca con darle un beso Su mirada no tiene precio Yo de aquí no salgo ileso Quiero más de sus excesos Se siente bien Bailar contigo Rosar tu piel Y quitarte el frío Yo quiero saber Si te vas conmigo Esta noche Conmigo Oh, 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 oh Dale, dale, candela Moviendo la cintura, nena Oh, oh, oh Dale, dale, candela Moviendo la cintura, nena Oye, linda Tienes que parar Que me envicia tu mirar Esta noche todo puede pasar Solo déjate llevar Oye, linda Tienes que parar Que me envicia tu mirar Esta noche todo puede pasar Solo déjate llevar Se siente bien Se siente bien Bailar contigo Rosar tu piel Y quitarte el frío Yo quiero saber Yo quiero saber Si te vas conmigo Esta noche Conmigo Oh, 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 oh Dale, dale, candela Oh, oh, oh Moviendo la cintura, nena Oh, 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 oh Dale, dale, candela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mojiendo la cintura, nena Alimento, sa Dale, 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 dale Dale, dale, pues Guatemala y España Alexa, viño Y lo va a hacer 3, 2, 1 De Guatemala para el mundo Con Red Radio Con Red Radio One more time Guatemala, Puerto Rico Everybody, everybody Be ready Be ready All the way Se cruce, cadena Come on Get down, Sammy Dale, dale, madre Dale, dale, mujer Hoy nadie me para Y vuelvo hasta mañana Compro la ropa más cara Sí Pa' probar mi fama Miran que soy un boscón Pero soy el dueño El rumbo El más que rompe corazón Nah, yo no quiero Hoy la noche es mía Y no hay quien me pare Si un acepto de Lucía Que me acompañe Tremenda cara mía Que siga el party No pares, mami Te quiero pa' mí Hoy la noche es mía Y no hay quien me pare Si una se pone Lucía Que me acompañe Tremenda cara mía Que siga el party No pares, mami Te quiero pa' mí Tengame una orden El del control Cuando te consenta Me aconear en el suelo Sabuda esa bola Lévame al cielo En esa copa Brindemos Esta noche no paremos Sábate el pelo Sacudándolo Sigue, síguelo Un beso Dámelo Sensual ¡Ahorita! 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 Mr. D... ¡Papy! Junto a... Ale Mendoza... Juan, está autorizado... ...y respaldado... ...por todo la misma América. Hoy la noche es mía y no hay quien me pare. Si una se pone Lucía, que me acompañe... ...tremenda algarabía, que siga el party. No pares mami, te quiero Pavi. Hoy la noche es mía y no hay quien me pare Si una se pone, Lucía, que me acompañe Tremenda al cara mía, que siga el party No pares, mami, te quiero pa' mí Pierde el control Producción ejecutiva de, exclusivamente Billy, Billy, Billy ¿Qué suele? Sin duda, Luna Billy, Billy, Billy Ayuda a musicar en los beats, baby Billy, Billy, Billy Ale Mendoza Y usted seguirá lavando plato Música de Ale Mendoza La canción llevada por nombre Pierde el control Bueno, son las 3 de la tarde Con 54 minutos en todo el territorio nacional Ha llegado el tiempo y el momento De decirles hasta mañana Cuando nos escuchemos en punto de las 3 de la tarde En una edición más de Eco Viernes Cuídense muchísimo Que la pasen de una manera fenomenal En lo que resta de esta bonita tarde De día jueves Hoy tuvimos como invitado A nuestro amigo Ale Mendoza Así que, qué buena onda Que estuvieron con nosotros Siempre acompañándome En Planeta con Red Que pasen una muy, pero muy bonita tarde Recuerden www.corred.gov.gt Diagonal Radio Para que nos escuchen Las 24 horas del día Los 365 días del año Los 7 días de la semana Me despido Con música de American Authors La canción se llama Best Day of My Life Y será hasta mañana Que nos escuchemos Adiós ¡Gracias! 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 I hear it calling Outside my window I feel it in my soul The stars were burning so bright The sun was out till midnight I say we lose control Control This is gonna be the best day Of my life This is gonna be the best day Of my life This is gonna be, this is gonna be This is gonna be the best day Of my life Everything is looking up Everybody up now This is gonna be the best day Of my life My life I gotta get it I have to go That's gonna be It's OK As you have as can As you can To 돌아 It's gonna be You've got